y ahora no su propia hucha vamos a poner dinero dentro de la hucha vale, venga bravo, muy bien la chica ¿no? 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 ¡Arianta! ¡Venga, toma la mano! ¡Dale, entra en abajo! ¡Gracias! ¿Si? ¡Gracias! ¡aplauso fuerte! Y Santa! ¡Excelente! ¿Qué? ¿Dónde se llama? Olivia, sí, así Bravo, miramos, a ver Sí, a ver Le damos premio Y la suerte Bravo, aplauso fuerte Olivia Bravo, gracias Sí, bien Alegre, mira Alegre Sí, aplauso fuerte Bravo, gracias Y el aplauso para los Charly ¿Sí? Una chica más, ¿sí? Charly ¿Cómo te llamas? ¿Qué? 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 Muy bien Llegamos, pared Llegamos Dentro Llegamos Llegamos Aplauso fuerte ¡Gámide! Sí, gracias Bravo E un aplauso para los Charly ¡Eh! Gracias 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 Bravo E un saludo La suerte ¡Adel Slav 10! Gracias Ya Bien 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 Gracias por ver el video.